Usi, un canal inteligente Dime, ¿extrañas las batallas? Te enseñaremos todo acerca del mundo del freestyle Entrevistas, concursos, batallas en vivo Y lo que quieres saber de tu freestyle favorito Todos los viernes, Rap Center Solo aquí, en Usi TV Usi, un canal inteligente ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad Usi, un canal inteligente ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes amigos y bienvenidos a su segmento Tecno Transformación Donde difundimos ciencia, tecnología e innovación El día de hoy tenemos un invitado especial Es el doctor Juan Martín Rodríguez Rodríguez Él es director ejecutivo de Concitec Y nos viene a conversar y nos viene a comentar un poco acerca de las oportunidades de financiamiento Que se están dando por parte del Concitec Para estos primeros meses del año Para que ustedes puedan financiar sus proyectos de innovación, ciencia y tecnología El doctor Juan Martín Rodríguez es doctor en física de la UNI Y ha tenido una amplia carrera en investigación En temas relacionados a contaminantes del agua Y mecanismos para su mitigación Bienvenido doctor Rodríguez Hola, sí, buenas tardes Muchas gracias por la invitación Y un placer para mí estar con ustedes Muchísimas gracias doctor Coméntenos un poco esto En esta última semana justo se han lanzado dos convocatorias por parte del Concitec El desafío 2021 Y también otra convocatoria para el fortalecimiento de los laboratorios a nivel regional ¿Nos podría comentar un poco acerca de estos desafíos 2021? Así es Lo que pasa es que el Concitec tiene diferentes iniciativas de investigación Y diferentes modos en que promovemos la investigación en el país Principalmente a través de convocatorias abiertas a todos los investigadores del país En diferentes temas Empezamos por ejemplo con una convocatoria para el escalamiento de tecnologías Que puedan enfrentar el problema de la pandemia que estamos viviendo todos en este momento Y es en ese contexto que hace poco aprobamos cinco proyectos Tres de ellos en kits de diagnóstico Y dos en algunas tecnologías que puedan mitigar el problema Cada uno de ellos por 800 mil soles Con los cuales algunos investigadores van a llevar a cabo sus investigaciones Y a poder aportar para la solución de este problema ante la sociedad Igualmente tenemos proyectos de investigación básica y aplicada Con lo cual precisamente esos proyectos finalizan en la quincena del presente mes 15 y 17 del mes respectivamente Y ahí vamos a poder cosechar proyectos de investigación que intenten generar conocimiento O investigación aplicada para resolver algún problema específico del país Perfecto Igualmente tenemos... Sí Ana, le quería comentar esto, preguntar más que nada Dentro de este desafío 2021 Vemos que los principales puntos son el agroindustrial, superfood y reducción de cadmio Están bastante enfocados en el sector agro En esta primera convocatoria de desafío 2021 Queríamos saber si para lo que viene del año Van a priorizar otros sectores Y también qué es lo que se quiere lograr desde el CONCITE Con estos financiamientos de investigación en este sector agro Sí, bueno, en particular hemos focalizado el tema del agro en este momento De alguna manera para crear la atención y para que los investigadores se sintonicen con esa problemática Obviamente si tuviésemos más recursos nos enfocaríamos en otras problemáticas a lo largo del año Y en esa búsqueda estamos En el plan que tenemos anual Nuestros concursos finalizan en sus convocatorias en el mes de abril Y a partir de ahí estamos a la búsqueda de más fondo para poder incrementar o iniciar nuevas convocatorias Perfecto, esto, veo que por ejemplo ¿Cómo está articulado justamente la priorización de estas investigaciones con el Instituto Nacional de Innovación Agraria? Que ellos también invierten en ciencia y en desarrollo tecnológico en el mismo sector Sí, en particular ellos tienen una temática de intervención más por la parte de implementación y la parte aplicada Nosotros venimos con un tipo de llamados a investigaciones que estén un poco antes de eso Que estén en proceso de investigación aplicada o desarrollo tecnológico Pero con grandes potenciales para poder ser aplicados ya como pilotos O de repente posteriormente como escalamientos o quizás como alguna idea Que pueda dar lugar a una empresa de base tecnológica Nosotros como CONCITEP pretendemos cosechar aquellas ideas que partieron de iniciativas de investigación de la academia Desde la parte más básica Ok, entendido También tenemos otra convocatoria Fortalecimiento de laboratorios regionales Veo que le han asignado 800 mil soles para el fortalecimiento regional de laboratorios En temas de biología molecular, biotecnología, inmunología y problemas sanitarios Se están enfocando bastante en enfermedades no atendidas, endémicas y zoonóticas Están incluyendo en el caso de estas enfermedades endémicas Qué enfermedades están atendiendo Es algo que también se estaba mencionando mucho el año pasado Porque había bastante atención a las enfermedades del COVID Y sin embargo pues en el país a nivel sanitario tenemos bastantes falencias Qué tipos de enfermedades se están priorizando Cuáles son las zonas que ustedes están buscando apoyar más con este tipo de convocatorias Sí, principalmente nosotros queremos dar el mensaje de que Lima no es el Perú Y que necesitamos igualmente entrar con toda esta herramienta de la promoción a la ciencia y la tecnología en todas las regiones Y sabemos las falencias que hay entre nuestras capacidades en el Perú en general Pero en particular esas falencias se hacen mucho más notables en las regiones Y es por eso que hemos entrado con este instrumento para el fortalecimiento de capacidades En laboratorios regionales principalmente Entendemos que la situación de los laboratorios en Lima tampoco es homogénea O sea, no todos los laboratorios en Lima están bien Pero es necesario fijar nuestra focalización y nuestro interés En que aquellos laboratorios en zonas regionales Igualmente de alguna manera con estos recursos que son limitados Para lo que se pretende hacer Ellos intenten y inician ese proceso de fortalecimiento ¿Y cuál es el seguimiento que se le hará después a estos laboratorios Una vez que ya estén con todo el equipamiento implementado Para que estos servicios realmente se den con este equipamiento al servicio de la sociedad Y no quizás se empiecen a brindar servicios particulares o empresas ¿Cuál es el seguimiento que se va a realizar una vez dada toda esta inversión por parte del Estado? Sí, eso es cierto Muchas veces quedamos como estado exhaustos por haber dado el dinero Pero no hacemos un seguimiento de en qué se utilizó ese dinero Y de cómo se viene creando redes y sinergias Para que esas capacidades que han sido reforzadas Puedan participar en la generación de conocimiento y tecnología Es por eso que ahora en todas nuestras iniciativas Usted puede ver, si lee con atención Que estamos promoviendo los trabajos en redes Entre las diferentes instituciones Ya sea de Lima, pero principalmente de las regiones Queremos con eso crear vasos comunicantes de interés en investigación Pero también del fortalecimiento de capacidades mutuas De modo que se pueda abordar en trabajo en redes Desafíos más grandes que las que se podrían enfrentar Trabajando particular o individualmente Y lo que usted comenta de evitar que se den servicios particulares Y de sí ser utilizados de una manera más extensiva En investigación y desarrollo Que es realmente para lo que se crearon estas iniciativas Estos laboratorios Estamos desarrollando diferentes iniciativas De un catastro de las capacidades de investigación Y de las condiciones en que estas están Pero no solamente el punto de vista De ver si es que se vienen utilizando o no Sino de ver cómo nosotros podemos ayudar Para que sean utilizadas en mejores condiciones Para que los mantenimientos sean hechos a tiempo Y de modo que haya una unión virtuosa Entre los, podemos decir, los dueños de estos Que son los diferentes laboratorios Y nosotros que creemos que nuestra participación Está en promover el buen uso Y la funcionalidad de estos equipamientos Que si no se tiene en cuenta eso Pueden entrar en obsolescencia rápidamente ¿Verdad? Perfecto, esto Y a un día después del Día de la Mujer Y también hemos visto semanas atrás Como el CONCITEC Pues ha estado difundiendo También el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia Ahora, a lo largo del año ¿Cómo se está contemplando Fomentar la incorporación del género femenino En las convocatorias del CONCITEC? Bueno, siempre hay una visión concreta Acerca de favorecer no solamente a la mujer Sino a las diferentes grupos humanos O minorías, si se puede llamar Que de alguna manera no han sido lo suficientemente No están suficientemente representadas En nuestras iniciativas de investigación Pero para nosotros está bien claro Y debe estar bien claro Que la incorporación de estas minorías No debe ir en detrimento de la calidad del proyecto Sino en el fortalecimiento del proyecto en sí Debemos poblar nuestros proyectos Desapareciendo la idea de que es hombre o mujer Si no son recursos humanos altamente calificados Que entran a ser promovidos A ser mejorados A generar conocimiento todos juntos ¿No? Es al final lo que queremos Queremos una sociedad que sea sana, ¿verdad? Claro, definitivamente Esto se trata de un aprovechamiento eficiente De los recursos humanos que tenemos en el país Para poder superar todos los retos que tenemos como sociedad Un poco también entrando en el tema del desarrollo humano Hay una convocatoria que se llama Mentorías María Reich ¿Nos podría comentar un poco de cuáles son los objetivos? Sí, igualmente ahí tenemos un grupo de personas Que quieren, en función de su experiencia Promover en aquellos jóvenes investigadores Principalmente mujeres Que quieran incorporarse a realizar la investigación O a tareas de investigación Promoverlas y mostrarles Una ruta a seguir No mostrarles el camino Porque nadie sabe en realidad el camino Sino mostrarles una ruta Y evitar que se cometan Quizás tantos errores Como cometieron ellas En particular Digo ellas porque en su mayoría son mujeres Pero pueden ser ellos o ellas los mentores ¿No? Sin embargo lo que buscamos Es de que una mayor cantidad De investigadoras Tengan una especie de mentor Para caminar por ese derrotero de la ciencia Perfecto Muchos de nuestros televidentes Son estudiantes universitarios Jóvenes investigadores Que quieren forjarse Pues un camino dentro de la ciencia Tecnología Y desarrollarse profesionalmente En el caso de ellos ¿Cuál sería la recomendación Que usted les daría Para que ellos puedan iniciar Una carrera en investigación? Bueno Si alguien desea hacer Una carrera en investigación Y está estudiando Una carrera universitaria En este momento Identifique ¿Qué profesor Está haciendo Investigación En su En su Departamento En su facultad? Y conversele a ese profesor Sobre ¿Qué cosa le atrae A usted La investigación? Lo que va a hacer Ese profesor Que hace investigación Es reconocer en usted Cualidades Que pueden ser afines A la línea de investigación Que él desarrolla O puede que no Pero siempre va a tener Un comentario positivo Y lo va a guiar A usted A que De repente A través de él O de otra persona Entre A realizar Actividades Iniciales De investigación Sin ningún Tipo De compromiso Créame Créame que Los laboratorios De investigación Son puertas Abiertas Al ingenio humano Al interés Por hacer investigación Estas personas Siempre los van A invitar A participar Y poquito A poquito Usted va a ir viendo Que esos estudiantes Muy jovencitos Que empezaron A labrarse Su derrotero Haciendo cosas Muy elementales De investigación Poco a poco Van creciendo Y en pocos años Se convierten En sus pares En colegas suyos Que de repente Hacen una labor Mucho más Productiva Que la que usted mismo Hizo como profesor Es espectacular Eso Sí Muchísimas gracias Me quedo con Con la frase Que menciona Y que comparte Con todos nuestros Televidentes Que los centros De investigación Son puertas abiertas Al ingenio humano Y hacemos una Invitación extensiva A todos los alumnos Y personas que Estén iniciando una carrera En investigación A que se puedan acercar A estos centros De investigación Muchos de ellos Pues no están Quizás Laborando Presencialmente Están realizando Algunas labores Esto Part time Así que comuníquense Siempre están públicos Los correos Los teléfonos Y muchísimas gracias Por compartir con nosotros Estas convocatorias Que están hasta el momento Publicadas Invitamos también A todos nuestros Televidentes A que Los busquen En las redes Del Concitec Del Fondesit Tengo entendido De que ustedes Hacen una difusión Bastante activa Y responden Con bastante prontitud Las preguntas De todas las personas Interesadas Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Los esperamos A lo largo del año También con nuevas Novedades De próximas convocatorias Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Y estamos a su disposición Porque somos Servidores públicos Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Amigos Como ustedes será Hasta el próximo martes En Tecno Transformación ¡Gracias! Inmunotech presenta El suplemento alimenticio De origen natural Más importante Que consumirás En tu vida Inmunocal Ya que combate El daño que se produce En nuestro cuerpo Por envejecimiento Mala alimentación Problemas de salud Falta de ejercicio Estrés Y sueño inadecuado Inmunocal es un producto Para personas De todas las edades Pero Inmunocal Platinum Cuenta con beneficios adicionales Una versión ideada Para atletas Y adultos mayores Con uno o dos Sobres de Inmunocal Diarios Obtendrá los beneficios Que su cuerpo necesita Kizuroco Modular Somos una empresa especialista En brindar Soluciones modulares Para todo tipo De proyectos integrales Desde el diseño Hasta la comercialización Producción Instalación Y puesta en marcha De campamentos Para los sectores de Minería Hidrocarburos Petroleras Constructoras Y contratistas generales Proyectos animales A nivel nacional Contáctanos Y cotiza tu pedido Kizuroco Modular La comodidad y el buen gusto En un solo lugar Muebles Maldonado Calidad y diseños exclusivos En salas Comedores Y dormitorios Todas En finísimas piezas De caoba Y cedro Te esperamos En nuestro único lugar De ventas Y exhibición En el parque industrial De Villa y el salvador Teléfonos Dos ochenta y siete Doce diez Y dos sesenta Cincuenta treinta y tres El mueble anhelado Solo En muebles Maldonado 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 Maldonado